Muy buenas, en el capítulo anterior y tras dar muchas vueltas nos reunimos con nuestros amigos para aprender una habilidad de los ancestros. Continúo con el capítulo 5 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te escucha. Vale, misión completada. Estoy volviendo a la base, ahora nos vemos. Vale, tenemos unas cosas nuevas. Aquí hay elementos estéticos que se han activado ahora. No veo la diferencia entre elementos estéticos y elementos visuales. Vale, ¿qué más tenemos? La misión, la que nos acaban de dar. Hablar con Prilla. Hay que volver a la base. Esto es nuevo. Habilidades. Tengo un punto de habilidad, ¿no? Las habilidades son mejoras importantes para tu personaje que también aumentan tu fuerza de combate. Existen dos formas de progresar con ayuda de las habilidades. Gastar los puntos de habilidad en los árboles de habilidad y conectar con todas las flores de Tarsiu. Hay cinco árboles Davideas. Cada uno representa un aspecto único de los Davi. Usa los puntos de habilidad en estos árboles para desbloquear habilidades nuevas. Los puntos de habilidad se obtienen completando misiones principales y secundarias. Pero también puedes conseguirlos encontrando flores y retoños de Tarsiu. Localízalo fácilmente con ayuda del mapa. Las habilidades de los ancestros son poderosas habilidades que consigues cada vez que conectas con una nueva flor de Tarsiu por primera vez. La ubicación de estas flores está marcada en el mapa. Ya lo vi antes. Vale, tengo que... Ahí está mi fuerza de combate. Dos. Y tengo un punto de habilidad. O dos puntos de habilidad, no sé. No tengo claro. Supervivencia, lucha, caza, fabricación o recuerdo desconocido. Pandora es una hermosa luna llena de grandes peligros. Por lo que denominar las habilidades de supervivencia es fundamental para los Navi. Estos recuerdos, Zarentu, te ayudarán a conservar la energía, llevar más objetos útiles y aumentar tus posibilidades de supervivencia ante plantas descastados y otros animales peligrosos. Y este es el árbol. Tu salud base aumenta en 30. La siguiente habilidad, recuerdos de lucha, tu daño base aumenta un 5%. El otro árbol, caza en la sombra. Bueno, recuerdos de caza. Esta es caza en la sombra. Al agacharse cuesta más detectarte y tu velocidad aumenta. Ese no está mal. Recuerdos de fabricación. La duración de las mejoras de los alimentos aumenta un 25%. Eh, ahí, ahí. Y este, recuerdo de lo desconocido. No, no se ha activado. Entonces, no sé en qué gastar. Más salud. El daño, más daño. Sí, mira, puedo... Vale, estos son los puntos que tengo. Y qué más. Esto, lo de agacharse. Me interesa. Y ya está. Collar de canciones. Esta cuenta de Rinela simboliza la conexión con Eigua y Pandora. Tengo los diseños. Esto podría... Esto ya lo fabriqué. La camiseta también la fabriqué. La faja creo que no la llegué a fabricar porque no tengo... No tengo fibra. Y munición. Sí, puedo fabricar munición. Eso sería aquí. Creo que debería ir ya. A la base. Viaje rápido. Vale. Hablar con Prilla en la base. Por cierto, tengo que alimentarme. Madre mía. Harmore está fatal. ¿Has oído algo? Entré en su canal. Eig se cargó otro tren de la RDA. Harmore le estará apretando las tuercas. No, este no. Pero que lo aguante. Sí, no creo que luchar allí sea fácil. ¿Qué ocurre en ese campamento? Aquí. ¿Funciona la radio? Es que es estupendo ver que los aren tú os adaptáis. Fíjate. Es el... Monitorizamos los niveles de calidad del aire en la frontera occidental, aquí y en los laboratorios de campaña. Han mejorado mucho desde que acabasteis con la excavación. Hemos investigado y combatido los efectos, haciendo retroceder a la RDA. Sí. De lo contrario, se van a cargar esto. Como pasó en casa. ¿En la Tierra? Alma nos lo enseñó. ¿Os contó toda la historia? Está... Bueno, está perdida. Se está muriendo. Porque no luchamos por ella cuando pudimos. Así que ahora luchamos por vuestro hogar. Haremos que no se repita la historia. Juntos. Sholek quería verte también. Le prometí que te lo diría. Dile que no me he olvidado. Nueva misión despejando el aire. Sigue mejorando la calidad del aire en la frontera occidental. Acaba con las instalaciones y puestos de la RDA para reducir la contaminación. Puedes consultar el progreso en la base de datos. ¿Esto es una misión principal o una secundaria? Creo que es una secundaria. Y la principal es... Habla con Sholek. Grilla comentó que Sholek quería hablar conmigo. Tal vez sepa cómo ayudar a Nor. Está en la sala de mantenimiento. No me conozco este sitio todavía, así que... Sala de mantenimiento. ¿Esto tiene un mapa del lugar? No. Tiene un mapa muy general, pero no te dice la sala. No sé dónde tengo que ir. Ah, mira, mira. Me lo dice, pero no cuando estoy cerca. Es allí. Aquí. No lo has hecho mal. ¿Los humanos te han enseñado a usar sus armas? No. Pero vi cómo la RDA asesinaba a mi clan. Sus balas los despedazaron. Así aprendí. Sé lo que se siente siendo el último superviviente de tu pueblo. Los humanos son como sus armas. Han venido a causar dolor. Estos humanos fueron de la RDA. No pienso dejar que lo olviden fácilmente. Ahora son nuestros aliados, sí. Pero esta no es su guerra. Ellos luchan por el fantasma de su mundo. Pero nosotros luchamos por nuestro hogar. Al final Mercer consiguió lo que quería. Convertirnos en soldados. Tú no eres lo que han hecho de ti. Tú eres Na'vi. Aprenderás lo que significa con el tiempo. Empieza con esto. Lo hice para ti. Un collar de canciones. Como el de mi madre. Todos los Na'vi la llevan. Para que el mundo vea tu periplo vital. Para que tú lo recuerdes. El suyo tenía más cuentas. Cada cuenta representa un momento importante de quien la lleva. Tiene una cuenta en recuerdo de tus primeros pasos hacia la libertad. Añade otras con cada nuevo recuerdo. Cada una será una canción en tu corazón. Espero conseguirlo. Rinella quiere intentarlo. Quiere saber qué significa ser Sarentu. Pero en la Tarsiu... Nor parecía confuso. Disgustado. Eigua nos enseña lo que somos. Y lo que podemos llegar a ser. Pero también nos recuerda lo que perdimos. Para tu pueblo es una carga muy pesada. La salida trasera no está tan expuesta. Quizá esté ahí. Vale, ahora tengo activado el collar de canciones. Bienvenida a Eigua. Esta cuenta de Rinella simboliza la conexión con Eigua y Pandora. Y despertar... Solek te entregó esta cuenta para conmemorar los primeros pasos del clan Sarentu hacia la libertad y el despertar de Pandora. Tengo dos cuentas entonces. Me faltan setas para hacer esta receta. Que es la única que conozco. Pero supongo que puedo hacer... A ver dónde tengo... Todavía estoy un poquito liado con personajes. Aquí. Que supongo que puedo hacer... Comida con la carne. Simplemente poniéndola al fuego. Me imagino. El alcance del enemigo se amplía. Los clanes tienen que estar al... Aquí tienes. Echa un ojo. Vale. Es mejor el arco que yo tengo ahora. Así que no me hace falta comprar este arco. Así que sería interesante comprar... La cuerda... Y la empuñadura. Lo que no sé es si tanto la cuerda como la empuñadura las puedo yo crear más adelante. O encontrarlas en algún sitio. Así que por ahora... La parte que hace daño... Hace el enemigo. Ahora me toma por una idiota. Este... Funciona... ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Vale. Este peto... Baja... Modificadores... Vale. Este peto está mejor que el que tengo. Y la faja también mucho mejor que la que tengo. Lo que no sé es que... Lo típico con estos juegos. No sé si quedármelo para comprar algo mejor. O comprar lo que pueda ya. Por ahora me lo voy a dejar. Vale. A ver. Había... Fuera. Tengo que comer algo. Aquí. Eso es. ¿Ves? Puedo comer carne... Carne grasa, carne magra, frutos, huevos. Los huevos los voy a dejar. Para ver si puedo hacerlo de las setas. Pero por ejemplo... Esto. No hay nada. A ver. 100% de energía. Y saludable... 1. Durante 8 minutos. Que la salud base aumenta un 30%. Y esto se me añade... Desde aquí no se puede... No. Hay que salir para comer. Vale. Aquí vemos la carne. Aquí vemos... Macedonia de frutas. Si es una macedonia de frutas... ¿Por qué la ha metido al fuego? Listo. 100%. Ahora la pregunta es... Los alimentos... Uy. ¿Por qué no tengo... Tenía dos. Creé dos. ¿Por qué tengo solo uno ahora? A ver si... Ah, mezclé dos. Vale. Creo que ya sé por qué. Ya sé por qué. Ya sé lo que hice. Estos dos huecos es para mezclar. Yo pensaba que al llenar estos dos sería cocinar uno y luego cocinas el otro. Como si fueran comidas separadas. Pero no. Lo que haces es mezclarlo. Si yo pongo aquí por ejemplo carne y mezclo por ejemplo con huevo... Puedo crear una receta. Por ejemplo carne grasa con carne magra. Aquí pone... Ahí hay unos símbolos de interrogante que significa que no sabemos qué receta es. Pero podríamos crear una receta desde cero. Mezclando cosas al azar. Así que voy a probar con... Con este. Aunque esta receta no tiene sentido. Pero bueno. Piel de corteza. Esto me da un 30% menos de daño de los animales y de la RDA durante 5 minutos. ¿Qué se ha añadido aquí? Recetas aquí. Mira, aquí tengo tres recetas. Setas rellenas de huevo. Asado de carne. Que es mezclar dos... Cualquier carne grasa mezclado con cualquier carne magra. Eso me da un asado de carne. Y la macedonia de frutas es mezclar dos frutos diferentes. Bueno, iguales incluso. Mira, ya tengo tres recetas. Vale, otra cosa que quiero hacer es... ¿Dónde...? Aquí era... Aquí. Vale, quiero ir guardando... Esto es fruta de fuego. Me la voy a quedar... Y voy a empezar a dejar cosas aquí. El musgo lo dejo... ¿Hay alguna manera... De soltar todo un grupo entero? Pues que uno a uno es un rollo. La comida me la quedo. Las armas me la quedo. El equipo me lo quedo. Alimentos... Y ya está. Lo voy a dejar ahí. Vale, ahora... Voy a ir por la misión secundaria. Ahí, tengo... Ah, no. Vale. Solo puedo rastrear una, ¿verdad? Exacto. Solo puedo rastrear una. Voy a ir por la misión secundaria primero. Acaba con las instalaciones y puestos de la RDA. A ver si salen en el mapa. La campana. No sé si al seleccionar la misión... Sí, sí que aparece. Aparece aquí. Aparece aquí. Impulso aéreo. Habilidad de los ancestros. Eso ya lo hice. Torre neumática eco. También lo hice. No sé dónde me está apuntando esta misión. Voy a ver. Este juego tiene muchas cosas, ¿eh? Todavía no me he acostumbrado muy bien a cómo funciona todo. No sé si no me he acostumbrado muy bien a cómo funciona todo. Vale, me apunta aquí. ¿Por qué? No lo entiendo. No sé por qué me apunta aquí. Zona de pesca. Una zona de pesca ideal. Dispara una flecha o roja tu lanza en el momento de acuerdo para pescar peces. Venga, vamos a probar. Con esto podemos crear más recetas. A ver. Esto para subir. ¿Cómo sabes cuál es el momento adecuado si no los puedes ver? Tampoco se puede disparar debajo de nosotros. No hay agua, así que... Han ido. ¡Ahí le di! ¡Octoaleta! Un tipo de pez plano. Aparece más habitualmente cerca de las algas del bosque. Doxonomia. El octoaleta presente en los ríos de toda frontera occidental se sirve de sus ocho aletas traseras. No veo ocho aletas. Ah, las pequeñitas estas sí. Para impulsarse por las corrientes. Vale, ¿qué más? No dice nada de... Supongo que se podrá comer. Me imagino. Voy a pillar unos cuantos. No son diferentes. Estos no aparecen. Y cuando les apunto no aparecen... ¡Hola! Es boya. Este es diferente. Un tipo de pez muy sabroso. Pues mira, comida. Vale, ya veo cómo es esto. A ver. Cuando aparecen un montón de peces dando vueltas, esos peces no los puedes cazar. Tienes que esperar... Mierda, creo que me van a atacar. Tienes que esperar... A que salga... Espera, no vaya a ser que me ataquen por la espalda. No. A ver si lo vuelvo a ver. Ah, no salen de nuevo. Vale. Tienes que esperar a que cuando estén girando, salte el agua. Cuando empiece a saltar el agua, a eso sí le puedes disparar. Pero no cuando estén dando vueltas. Mira, ahí hay uno. Bueno, voy a dejarlo ya. Yo creo que con unos cuantos suficientes para tener algo de comida. Si no, volveré aquí y cazaré algo más. Vale, a lo que iba. Bueno, aquí tenemos la guía de caza con a Nenufar lunar de agua. No me dice que sirva para nada, ¿eh? ¿Qué más tenemos aquí? Crepuscular. Nada más. Vale, los que dan cosas te aparecen aquí al lado. Por ejemplo, el junco sí que te aparece que da algo. Material de fabricación de armas, es lo que te da el junco. Vea, esto... Me he alargado, venga. Esto sí lo quiero. La fibra... Todavía no he construido, o sí he construido el arco. Lo construí con estas fibras, no me acuerdo. Pero pueden ser útiles. Vale. Tengo sin entender muy bien lo de las misiones. Vamos a ver si me aclaro. Yo cuando selecciono una misión, la selecciono aquí. Exploración. Ya está rastreada, en teoría. Ahora me voy al mapa y debería aparecer en el mapa. No. 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 quizá este uno que está aquí sea la dificultad de la misión de nivel 1 que sea una misma fácil no lo sé pero bueno lo que me importa aquí es aquí no es ahí es eso digo tiente sin tener claro cuando selección aquí rastrear se supone que debería salir en el mapa se supone que está rastreada en el mapa y no me aparece a no ser que sea genérica de estas misiones genéricas que dice si encuentras una base destruyela o voy a ir a la principal a ver tampoco me aparece busca un posible rastro de enor en el exterior de la zona de investigación en la base de la resistencia no es mala pero no nos vemos nos vemos qué idea lo de las misiones no lo tengo claro todavía dice Soles cree que no podría haber usado la salida trasera en el exterior de la zona de investigación en la base de la resistencia vamos a ver, la base de la resistencia es esta exterior de la zona de investigación a la base ¿te supone que si hago esto? ah, mira, ahí voy a ir a ver esto lo voy a soltar aquí esto también esto no, que es para fabricar fechas la comida me la quedo voy a hacer ya que estoy voy a probar a hacer algo de comida ya que tengo peces voy a mezclar voy a mezclar por ejemplo algo de fruta con un pez con un pez a ver lo que sale pastel de pescado dulce es lo que sale no está mal te da 8 minutos de armonía forestal ves con claridad el desarrollo de la fauna sin necesidad de activar los sentidos navi durante 8 minutos y 8 minutos de saludable 2 la salud base aumenta un 35% vale me lo quedo ¿qué más? puedo mezclar por ejemplo dos tipos de peces diferentes festival de pescado sigilo 2 durante 5 minutos el sigilo aumenta un 40% durante 5 minutos vale y voy a mezclar este pez con la carne grasa a ver lo que sale pescado con carne veteada sigilo 3 durante 5 minutos el sigilo aumenta un 45% vale pues me quedo toda esta comida ya tengo más a ver dónde está diario recetas recetas tengo todas estas recetas interesante el pastel de pescado dulce es una especialidad yo creo que es una especialidad porque te da dos mejoras diferentes todas estas te dan una sola mejora y esta te da dos así que es algo especial y es la mezcla de tiene que ser la mezcla esta es específica es interesante esto por ejemplo la asada de carne es cualquier carne grasa con cualquier carne magra sin embargo este de aquí como es tan especial tiene que ser específicamente fruta de fuego con reptálogos solo esos dos vale vale vamos a ver ahí tengo que llegar hasta ahí no sé si por aquí podré llegar o esto está cerrado ahí ¿dónde estás? investigación de pistas averigua qué dos pistas van juntas y agrúpalas por pareja usa tus sentidos navi para inspeccionar las pistas y obtener más contexto pero hacia afuera supongo vaina de vena reventada vale pista de misión una vaina de vena reventada árbol de hoja nocturna esta es nueva rama de árbol de hoja nocturna material de fabricación para un arco largo no sé si esta rama ya me la he llevado alguna vez o todo no me No sé si voy por el camino correcto Investiga la zona exterior de la zona de investigación De la base de la resistencia Estoy bien, es la zona exterior Solo he encontrado la vaina esta reventada Y ya está Y a lo mejor se fue por arriba Ah, no A ver, por aquí Creo que me he ido fuera Cuando llego cerca me dice Ahí está, dentro del área de la misión Y me he salido del área de la misión, así que Es que no sé qué hacer Ah, las huellas Aquí está, esto es lo que hay que buscar Huellas Que casi no se ven Ya está ¿Se cortan aquí? Huellas de navi Huellas de navi He salido fuera Vale, es que las huellas terminan aquí ¿Y ahora qué? Me estoy saliendo de la zona He salido de la zona de investigación Así que no Por aquí Vale, es que hay algo Ajá Por aquí Vale 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 Había que Iniciar la investigación Y dibujo una pista relacionada con esto Vemos lo mismo Me he salido Igual tiene relación con Si me salgo Se desactiva esto Se desactiva la investigación No sé qué quiere que busque No, todavía no Todavía no No sé qué está buscando No sé qué está buscando Aquí hay otra huella Creo, ¿no? No, no No hay una huella No, no Y aquí desaparece Se desactiva la investigación Cuando llego hasta ahí Y tengo que volverla a activar de nuevo Igual tiene relación con Y que lo que sea Tiene que estar aquí Vale, voy a probar por aquí A ver si se desactiva Aquí se desactiva Así que tengo que volver ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto? Desde aquí Se activa Sin yo Sin yo activar esto La visión Navi Ya está activado ese árbol Entonces tiene que ser algo del árbol Pero si me acerco a él No hace nada ¿Y si le disparó? No Pero tiene que ser algo este árbol Pero tiene que ser algo este árbol Ahora tengo que alimentarme ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? No sé lo que hacer. Sé que este árbol tiene algo que ver. ¿Está rota la rama? No, pero es que no dice nada. Y seguir adelante, ¿no? No, porque se desactiva. La misión se desactiva en cuanto paso del árbol. Y tengo que volver y activarla de nuevo. ¿Dónde está? ¿Qué más hay por aquí? 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 Vale, piensa Vale, ya sé lo que era Sentidos Navi, rastro de olor Al usar el sentido Navi, mira hacia un rastro de olor para examinarlo y averiguar su origen Si el rastro cambia de color, significa que está relacionado con el objeto de tu misión Vale, ya sé lo que era O sea, primero había que venir aquí a las huellas Activar la misión, luego volver atrás Activar esto y relaciona las huellas con esto Y deduce lo del rastro de olor ¿Y por qué se me activa entonces este árbol? Vale, ahora se supone que debería haber el rastro de olor Aroma de vaina de vena Vista de misión Ahora tengo que ir por aquí Me ha costado, ¿eh? Eso de saber que hay que ir para atrás y todo eso Pría, ¿me oyes? Estaba buscando a Nor por los acantilados Pero le he perdido el rastro Parece que ha cruzado un río No puede andar muy lejos Quizás salir un rato a explorar Tal vez Mejor sigo trepando Vale, pues arriba Es posible que haya trepado los acantilados que junto a las cataratas del tapiz Eso es Cataratas del tapiz Las tenemos aquí Vale, lo del rastro Y esto Calas enredaderas Lo del rastro de olor se pierde ahí Así que ya no lo puedo seguir Así que ya no lo puedo seguir Por ahí no Vale, espero que sea por aquí Es que este juego No es fácil de encontrar los caminos Te pierde Este bicho Te pierde tan fácilmente Lagarto fanal Un lagarto que se enrosca de noche Y emite un brillo desde su interior Vale, este bicho parece que no da nada realmente Una criatura muy lenta Que emplea sus seis extremidades Y su larga cola No, este no Esta Que parece una garrapata flotante Y su larga cola Para moverse entre las ramas de los árboles Mientras se desplaza Busca a los pequeños insectos De los que se alimenta Con su larga lengua Atrapa presas sobre las hojas en el aire Lo que me está describiendo No tiene nada que ver con lo que estoy viendo No tiene larga cola Bueno, si estos son seis patas No sé que la cola sea esta Esta que tiene aquí Pero vamos Es una especie de garrapata flotante Oye, Solek ¿Estás ahí? Creo que Nor está cerca Tal vez podrías hablar con él Sobre tu clan Sobre lo que se siente ¿Solek? Alma y yo estamos intentando contactar Con otro campamento Sin resultado Pareces preocupado La gente del cielo sigue avanzando ¿Crees que los encontraron? Solek Esto de equipamiento No llega ¿Cómo se llama? Floraleteo Es un insecto colorido Es un insecto volador Con una bonita y de calajada Que le permiten desplazarse Por el aire con elegancia Y sin apenas esfuerzo Estas vibrantes alas Reflejan la apariencia De muchas plantas en Pandora Y no parece que de nada ¿Qué pasa? Y esto es Teilu Anastado. Esa gran larva con aspecto de oruga que suele encontrarse retardo por troncos de árboles. Tampoco dice que de nada. No, no habla nada. Vale, voy a comer algo. Tiga campana. Al integrar las esporas de esta planta los navis aumentan su velocidad. Tampoco dice que de nada. o trabajo es que no sé por dónde voy yo sigo avanzando pero tampoco tengo ningún sitio donde ir mantis embaucadora es un colorido insecto que puede confundirse fácilmente con una flor gracias a sus llamativos patrones y su peculiar forma curvada no obstante su aspecto su aspecto va más allá de lo puramente estético es más para este lento herbívoro es una cuestión de vida o muerte y tampoco parece que quede nada ha desaparecido Creo que me estoy alejando, eh. O tengo que llegar a la espiga campana, es lo que tengo que hacer. Por eso me está apuntando hasta allí. A ver si puedo llegar hasta ahí. 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 Salud aumentada permanentemente. Ah, mira. Las espigas campana aumentan en una pequeña cantidad tu salud máxima. Están presentes en las distintas regiones de Pandora. Vale. Pues esto no era el objetivo de la misión, pero bueno. Dice que está en los acantilados que están junto a las cataratas del tapiz. Puede que sea aquí donde tengo que ir y yo me estoy yendo... ¿A dónde no es? Pero bueno, al menos he encontrado algo interesante. Este sitio es enorme, ¿eh? Y solo he visto una pequeñísima cantidad del juego. ¡Qué locura! Aquí ya sea mejor el viaje rápido. Al estar ahí arriba. Puede que sí. Vemos que están las cataratas aquí. Yo creo que hay que subir por alguna zona de por ahí. Yo creo que me equivoqué de sitio cuando subí. Fui al lado contrario. La cama me está llamando. Comoloso. La cama me está. vale, esta es la salida, no o si no, esta no es la salida no, esta no es la salida es esa vale, esta es la salida, aquí donde estaban las huellas, vale, yo subí por aquí no, esta no es la salida, aquí no, esta no es la salida, aquí No, 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 no. Supone que debería llegar, guau, estoy lejos, supone que tendría que llegar por aquí. Es que no me permite ir hacia esa parte. Ahí no llega. No, no, no. No, no, no. No me pierdo, no sé dónde tengo que llegar. Llegué aquí a la espiga campana. Llegué aquí a la espiga campana. ¿De qué sirve rastrear una misión si no te aparece dónde está? Llegué aquí a la espiga campana. Aquí, pero hasta ahí no puedo seguir, yo creo. No, se cae. Vale. Cuerda de tormenta de fuego. Es una modificación del arco. Vale, para algo ha servido darme vueltas por aquí. Perderme. ¡Vamos. 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 no sé por dónde ir llegas a un punto y ya está bloqueado no puede seguir aquí aquí puedo subir yo estoy avanzando para avanzar que no sé dónde voy vale aquí estuve antes va a ser aquí ya verás iba bien al principio en serio me está diciendo que hasta ahora solo ha sido el tutorial o algo así hola es aquí y aquí empieza el juego qué dirán los ancestros de nosotros nos compadecerán les entristecerá ver lo que somos seguimos siendo sar en tú teilan apenas habla nuestro idioma él siempre ha preferido las palabras humanas alma dice que ya nos adaptará alma no es nadie por qué ha vuelto a la rda querían sacar más de panora como siempre pues habrá que luchar sí eso es lo que jari hubiese querido eso es lo que jari hubiese querido vete yo iré a por rinela y taylor protegeremos la base vale ahí es donde hay que ir he tenido que activar la opción normal del juego voy a poner no sé exactamente dónde pero al menos es por allí la opción normal que es la aconsejada por el juego en vez de la opción de exploración que es la que tenía activada porque la opción de exploración es una locura date prisa por favor tenía mala pinta no sé qué hacer antes está en uno de los laboratorios de campaña ahí Dani voy para allá a pría cuánto humo atraerá a más RDA a ese acampamento llegaré antes lo prometo ya i i la 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 de ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, estoy perdiendo el tiempo. Me arrastra la corriente. No sé si voy a poder subir por aquí. Sí. Vale, yo creo que ahora sí. Ahora llego. Espero que no esté muy lejos. Estaba lejos, eh. Ah, mira dónde está. Vale, tenía que haber ido... ¡Hala! Tenía que haber ido por ahí porque hay varios puentes. ¡Gracias! Voy a marcar en el mapa, al menos para saber... Ahí. Para saber cuánto me queda. 300 metros. Vale, no queda tanto. Incluso sabiendo dónde está. Se tarda bastante, eh. No es tan fácil de llegar. No es tan fácil de llegar. Ahí es. Vale, he llegado al campamento. Pero no parece que haya enemigos. Alba. Alba, es demasiado tarde. ¡Venga! ¡Mierda! ¿Han encontrado este sitio? No está en ninguna de sus rutas. Nos están buscando. Vale. Te pondrás bien. ¿Me oyes? Escúchame. Te pondrás bien. Toma. ¿Has visto uno de estos? No. Ya verás. Es fácil. Pronto llegarán más. Tengo que estabilizarla. No tardes mucho. Hay una refinería delante. Voy a traer a la RDA hacia ella. Que no se acerquen Alma y Hajir. Sé que puedes hacerlo. No tardaré. Vale. Están atacando. A ver. Tienen más soldados. Prepárate. ¿Cómo? ¿Dónde? Toma aire. Aprovecha el entorno. Busca oportunidades. Los humanos caerán en tus trampas. Onda de fuste. Usa la onda de fuste para tender trampas estratégicas y obtener ventajas sobre los enemigos. Hay munición para la onda en el tejado de la cámara. Sé que le darás un buen uso. Sé que le darás un buen uso. Mierda. Perdí al objetivo. Están ahí abajo. No, 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 no. Están ahí abajo. Seguro que he visto algo por aquí. Seguro que he visto algo por aquí. Tengo que alimentarme. Ahora. Ahora. ¡Maldición! Seguro que he visto algo por aquí. ¿Puedo cambiar por qué? Uy, sonó un montón. A ver. Ya te veo. ¿Dónde estás? ¡Maldición! 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 Uno, quedan dos. Creo que ya estaría. Pues a mí todavía me queda. Jair sigue sangrando. Es... Es demasiado. Necesito equipo médico. Hay un almacén cerca. Suministros de emergencia por sí. Lo encontraré. ¡Tú resiste! Bloca trampas, no, eso ya está. Suministros médicos en el puesto de investigación. Ve, otro... Hay que entrar. No, por aquí. Yo creo que si no te dice dónde es, es complicado el juego, ¿eh? Te encontraré. Encontrada esas mis... Vale, es de aquí, creo. Alma, encontré los suministros. Enseguida vuelvo. Date prisa, por favor. No tardes. Vale, un rifle de asalto. ¡Soplet! ¡Hay otra navi! ¡Me está ayudando! para acceder a la cámara cuando el campamento se aseguró o sea que hay que acabar con esta gente las flechas son mejores recargando oídos la última ubicación conocida a ver las flechas son mejores que son mejores que la escopeta es que las armas de fuego ahí va dos flechas y ya está y son fáciles de fabricar ya vale dice accede a la cámara cuando el campamento sea seguro yo creo que el campamento es seguro pero ¿a qué cámara? ¿dónde hay que ir? ¿ahí? aquí ha faltado poco había demasiada Samp nunca había visto tantas por aquí los juguetes favoritos de Mercer siempre has sido veloz siento que lucharas a solas tuve ayuda Solek los distrajo ¿y viste a ese navi? los Sikran son feroces y protegen con ahínco a sus jinetes un escorpión de la RDA no es rival para ellos un nazi una caminante de sueños y un humano contra la gente del cielo que valientes ha sido increíble como te cargaste ese trasto gracias espera tienes la marca eres Sarenthu cuenta cuentos portadores de paz mi padre dijo que tu clan se extinguió os creíamos muertos el alma de los Sarenthu no es una presa fácil sabía que encontraría la resistencia pero los Sarenthu soy Etua Zahik de los Aranhe conocí a tu madre lo siento nuestro hogar sufre la gente del cielo se envalentona y la tierra se debilita aún así mi pueblo el árbol madre no somos guerreros pero estamos en guerra aún hay que persuadir a mi padre pero él conocía a los Sarenthu te escuchará ojalá hay que llevarlos de vuelta los demás tienen que saber lo que ha pasado claro os ayudaré con los heridos mi árbol madre no queda muy lejos de aquí diles que te envío yo no todos son de mi opinión así que no les cuentes mi papel en esto que tu espíritu se leve con el viento no debe huge Dad he no 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 Gracias.